¡También te la digna! ¡Eso! Sé que tienes un nuevo amor Por un tercero lombro Sin ti encontraste su felicidad Tal vez alguien más te la ve Con el avión Con tanta voz Te la viste tú Y se marchó Y no se perdió ¡Ay, cómo me voy! ¡Ay, cómo me voy! ¡Eso! ¡Qué viva los latinos! ¡Ay, cómo me voy! 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 Amor prohibido murmura por las manos Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero no importa el tiempo y el corazón ¿Cómo dicen? Oh, oh, baby Sobre todo esto que te doy Vale más el dinero porque si es amor Y con el fin estamos juntos tú y yo No importa qué dirá También la sociedad A quien solo importa nuestro amor Amor prohibido murmura por las manos Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero no importa el tiempo y el corazón Como dice, como dice Oh, oh, baby Ó, oh, baby Siempre me puse mi amor final Y tú, de toda arrepentirás Si no te gusta, me puse después de tus pies Y tan solo que me puse mi palabra de amor Se me haría llenar Si una vez quise mi amor me arrepiento Si una vez quise que te amara Si te gusta, me puse mi palabra de amor Si una vez quise mi amor me arrepiento Si una vez quise que me arrepiento Y no vuelvas a perder bien Si te gusta, me puse mi amor Y tan solo que me puse mi amor Y tan solo que me puse mi amor Y tan solo que me puse mi amor Si tu río tu alberás Y tu De todo te arrepentirás Si tu Me traje mi cuenta tus pies Y tan solo con el plazo una palabra para ahora de... Si una vez que te amó en mi ardiente Si una vez que te amaste Si una vez que te amó en mi ardiente Si una vez que te amó en mi ardiente Si una vez que te amó en mi ardiente Si una vez que te amó en mi ardiente Si una vez que te amó en mi ardiente Si una vez que te amó en mi ardiente Si una vez que te amó en mi ardiente Si una vez que te amó en mi ardiente 셋 de duendes me ibanon esza de taimilera esta sonyera lastonilda ESTON let's get loud let's get loud hola the music up let's do it ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!